¿Qué tal amigos? ¿Cómo se siente la raza? Soy Alberto Pimentel, localista de Letro Sea. Los invito a que vean mi próximo canal, Alberto Trashman, de El Codontú. Nos vamos a estrenar con el video Altura Magnificente. Y esta canción y este video tienen el nuevo disco, en el próximo disco de Letro Sea, de Trashman. Entonces raza, los invito a que se suscriban. Nos vemos raza. Hasta la vista de la sangre de Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!